NIMS Simplificado Hace muchos años, la policía conducía coches desprevistos de radios. Cuando empezó a utilizar coches en Conradio, se crearon protocolos para mensajes. Cuando se empezaron a utilizar sistemas de distribución para computadora y sistemas de gestión de expedientes policiales, se desarrollaron protocolos para el intercambio de mensajes entre computadoras. Otros servicios, tales como el servicio de bomberos y los servicios médicos de emergencia, también tenían sus propios sistemas de computadora y también deseaban intercambiar información. Cada organismo tuvo que implantar un protocolo para comunicarse con los demás organismos, lo cual tomó tiempo y fue costoso. Cada organismo tenía sus propios sistemas, formatos de datos y formatos de mensaje. El proceso era muy costoso y muy lento. Presentaba además una serie de problemas con la calidad de los datos transmitidos. Cada vez que se necesitaba intercambiar un mensaje con otra jurisdicción, también era necesario negociar un protocolo de mensaje. Definir protocolos es costoso para ambas partes y causa demoras mientras los detalles son solucionados. ¿Por qué importa todo esto? Usted ya no está más solo. Para resolver los problemas del futuro, será necesario aliarse con nuevos organismos, en el momento mismo que se solicite. Resulta demasiado lento y costoso negociar con anticipación protocolos de intercambio de información bilaterales con cada organismo de potencial interés para futuras colaboraciones. Afortunadamente, se puede recurrir al sistema NIM para resolver este problema. En este sistema, todas las partes interesadas trabajan en equipo para definir un paquete de documentos sobre el intercambio de información, que incluye mensaje, tipo, estructura, contenido y significado. Este proceso se realiza de manera amplia y abarcando varios servicios, tales como los organismos que intervienen primero en los casos de emergencia. Todos los usuarios del sistema definen y comprenden, una sola vez, un paquete común de documentos relativos al intercambio de información. Los servicios que intercambian información utilizan el formato normalizado definido según IPD. No se necesita ninguna negociación bilateral y reutilizar las especificaciones IPD resultan en una reducción de los costos. Cuando dos organismos aliados no pertenecen al sistema, necesitan intercambiar información entre sí. El IPD define el protocolo de intercambio de información sin ninguna pérdida de tiempo. Los sistemas solo traducen lo necesario para apoyar el intercambio de información basados en el IPD. Recuérdese que el sistema NIM-IPD permite establecer, sobre pedido, un intercambio de información con organismos aliados tanto nuevos como ya existentes.